He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Pues más de lo mismo. La cosa sigue igual o como decía Julio Iglesias hace tiempo, la vida sigue igual en España. Después de la reflexión de esos cinco días que han tenido en vilo, supongo, a mucha gente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos dijo este lunes y después de desaparecer de la agenda pública desde el pasado miércoles 24 de abril, que sigue y con más fuerza si cabe. Bienvenidos. Vamos a analizarlo todo aquí, en El Balasenillo, con la ayuda, como siempre, de nuestros mejores analistas y desde diversos puntos de vista. Hoy con Antonio González Jerez, periodista de ABC, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí. Con Carlos Rojo, arquitecto y también analista, buenas noches, Carlos. Buenas noches. A otro Carlos tenemos aquí, a Carlos Bermejo, el periodista, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, a pesar del Gobierno. Y a don Nacho Andarias, que analiza absolutamente todo, que también se suma a este análisis, buenas noches, bienvenido, don Nacho. Pues buenas noches y mañana, felicidades a los trabajadores, que es el día 1 de mayo. Sí, señor. Aunque nos vean también en otras televisiones otros días, esta semana es la semana del trabajo, por así decirlo, y en la que conmemoramos el 1 de mayo. Bueno, pues, estamos igual, decía que antes del miércoles 24 de abril. Os pregunto, Antonio, empiezo por ti, ¿o han cambiado muchas cosas? ¿Estamos igual que antes o han cambiado las cosas? Bueno, primero le tengo que decir que todo era mentira, todo lo que pareció que iba a ocurrir a mediados de la semana pasada y que nos sumió a todo el país en ese debate general de toda ciudadanía, porque era una carta a la ciudadanía, aunque luego matizaremos, y bueno, pues, no es que vaya... Pero Sánchez quiere que vaya todo igual, incluso a más, pero otra cosa es que pueda, porque, claro, estamos hablando del gobierno más débil de la historia de la democracia. Es que, cuando Pedro Sánchez habla, parece que tiene la mayoría absoluta, aquella que tuvo Felipe González, con los 104 diputados, ¿no? Cogido con pinzas. Efectivamente. Entonces, bueno... O sujetado, mejor dicho, con pinzas. Ha habido durante estos cinco días ese nuevo deporte nacional que ha sido, decir, bueno, no solamente está la primitiva, la bonolote y demás, a ver si acertamos cuál es la decisión de Pedro Sánchez, ¿no? Y, claro, nos enfrentamos en este caso, pues, a una persona que es capaz de decir una cosa y la contraria, pues, casi al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual era difícil de adivinar, aunque, bueno, no lo podíamos un poco suponer. Y, bueno, y sobre todo lo que más me preocupa es su comparecencia, está solemne, es, ojito, a partir de ahora, ¿qué va a pasar? De eso vamos a hablar. La limpieza no es un punto y seguir, es un punto y aparte, ¿qué nos estás contando, Pedro Sánchez? Hay muchos tics, muchas frases que vamos a analizar en este Brasilio de hoy. Carlos Rojo, tu primera reflexión. Bueno, yo creo que con un nuevo giro de guión, Sánchez está escribiendo su segundo tomo del manual de resiliencia, y yo creo que si el PP no aprende un poco, vamos para una trilogía o probablemente para una serie Netflix de 6-8 capítulos. Creo que tenemos líder para rato. Ha dicho que se volvería a presentar y que incluso hasta que se lo pidan los ciudadanos. ¿Alguien duda que se va a volver a presentar? Carlos, ¿tú tienes dudas o tienes otra reflexión diferente? No, no tengo esperanzas de que no lo haga, dudas tengo muchas, pero dudas sobre todo en lo que decía antes el maestro Antonio, en qué va a pasar a partir de ahora, cuál va a ser el punto y aparte al que se refería Sánchez, porque el análisis que tú pedías parte de unos motivos y unas consecuencias. Los motivos de estos cinco días de reflexión y de esta comparecencia grabada, por cierto, porque empezó mintiendo con el buenas tardes y siguió mintiendo en cada una de las cosas que decía, incluso a veces arrogándose en que todo constitucionalista, todo demócrata, tendrá que estar a mi lado y pensará igual que yo y sabrá lo que... O sea, es inaudito, ¿no? Y si te parece bien, Jesús, pues imagino que a lo largo de la noche vamos a ver cómo deja esto a España, cómo deja al PSOE y al gobierno y cómo deja al propio Pedro Sánchez. Has dicho que presumiblemente estaba grabada porque dijo buenas tardes y no rectificó. Si yo hubiera aquí dicho buenas noches siendo las 11 de la mañana, yo hubiera rectificado, hubiera dicho buenos días, ¿no? Pero bueno, Nacho Andarias, tenemos muchas ganas de escucharte, que por cierto, además estuviste en Ferraz, la tarde del sábado, entre esas dice... No, la mañana. La mañana, la mañana, la delegación del gobierno dijo que había 12.000 personas, según los datos de la delegación del gobierno, la policía local o el ayuntamiento de Madrid dice que fueron... Bueno, pero Pedro Sánchez ha dicho que hubo una gran movilización de la ciudadanía. Tu primera reflexión. Bueno, en mi primera reflexión estoy en contra de lo que ha dicho Antonio y lo que ha dicho Carlos. Es decir, yo creo que ha habido algo importante. Yo creo que la sociedad se ha movilizado. Es decir, de hecho, si se ha movilizado, estamos haciendo un programa de Pedro Sánchez. Y es más, es decir, durante cinco días, como tú decías, aquí no hemos estado con la primitiva, aquí hemos estado para intentar sensibilizar a los ciudadanos como consecuencia de esta política de agravio comparativo, para decir vosotros sois de aquí, nosotros sois de aquí, sois de los otros. Y lo que es peor de todo es decir, queremos regenerar, no queremos decir como ciudadanos, que aquí lo hemos hablado muchas veces, queremos trasladar a la opinión pública, a los ciudadanos y ciudadanas, que el Parlamento no es una comunidad de vecinos, es la representación de la soberanía popular y que como tal tienes que tener como mínimo un respeto a las personas que nos están representando. Ese lenguaje, esas situaciones de insultos, esa situación de crispación, la sociedad no lo tiene. La sociedad tenemos otra serie de necesidades que el partido de la oposición y los partidos que están fomentando esta situación son los que en realidad no están haciendo nada, están creando pues eso, esa situación de hastío para decir, pasamos de la política. Y es lo que ha intentado el presidente en estos cinco días, devolver otra vez que el pueblo, que momento, momento, que los ciudadanos, que los ciudadanos sientan efectivamente la política como un medio, como un instrumento para intentar buscar la mejor vida para todos y cada uno de los ciudadanos. Antonio. Mi amigo Nacho es que cuando dices, se moviliza la ciudadanía, pero das a entender que se moviliza a favor de Pedro Sánchez. No se moviliza todo a favor de Pedro Sánchez, en absoluto. Los que fueron a Ferraz el otro día, la carta de la ciudadanía. Allí estaba toda la ciudadanía de este país, en absoluto. Además, llegados de muchos puntos de España en autobuses, gente dependiente de, por cierto, jóvenes, creo que es cero o menos dos. La juventud es socialista, Nacho Sánchez. No estaban allí presentes. Allí la gente estuvo pidiendo el canel de identidad. Estaba pidiendo la profesión, estaba pidiendo el local de donde procedía. La ciudadanía no era la ciudadanía, no era la ciudadanía. ¿Cómo que eran ciudadanos y ciudadanas? Pero eran personas... Sí, se está bien movilizarse. ¿Qué pasa que tienen que ser por el número? No, no, no. La sensibilidad que estamos teniendo en el número es que estamos intentando recuperar la importancia que tiene la política dentro del desarrollo de la política. Un momentito, Nacho, Nacho. Pues se tiene que aplicar el primer gobierno que tiene que aplicar. Un momento, porque vamos a analizar las cosas que ha dicho Nacho, que es muy importante. Tú has dicho recuperar la política. Bueno, el gobierno lo anunció Sánchez en su entrevista el lunes de Televisión Española. Parecía que estaba todo preparado, ¿no? El lunes la comparecencia en la Moncloa, luego la... Claro, fue a medios de comunicación donde está más cómodo Televisión Española y luego el martes, hoy martes, estamos haciendo el programa el martes, en la cadena SER. Bueno, ha anunciado que prepara medidas el gobierno en el ámbito judicial y de los medios. Ha dicho, tenemos que dar una respuesta. Tú lo acabas de decir, dijo el presidente del gobierno. Os pregunto, y empiezo por ti ahora, Carlos, ¿cuáles eran las consecuencias de, y lo leo textualmente, prestigiar la democracia? Prestigiar la democracia, es lo que dice Sánchez. Hombre, creo... ¿Qué consecuencias? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué quiere decir? Yo creo que llevamos asistiendo en los dos últimos años a una descomposición importante del análisis político y de la vida política. Descomposición que, por ejemplo, podría solventarse de una forma inicialmente sencilla, que es renovando el Consejo del Poder Judicial, dando un primer paso por parte del partido de la oposición, que ha estado gobernando mucho tiempo, en renovar un consejo que, democráticamente, ahora no le corresponde liderar en su sustitución. Pero a partir de ahí, yo creo que no solamente el debate político, sino el debate en la calle, tiene que estar centrado en ser capaces de informar verazmente al ciudadano y de tener compromisos políticos en cuanto a que la información que se recibe es veraz. Os pido brevedad a todos, porque tenemos ya vamos diez minutos y hay que analizar muchas cosas. ¿Qué quiere decir Sánchez con eso de tenemos que dar una respuesta, vamos a regenerar la democracia? Pues no sé lo que quiere decir, porque Dios me aleje de la cabeza de Pedro Sánchez, pero estoy de acuerdo con lo que han dicho Nacho y Carlos. Pero es que lo que tiene que hacer el gobierno es para predicar, primero dar ejemplo. Es que se nos olvida, es que tenemos que recordar que quienes rompieron la nobleza política fueron Sánchez y sus socios. Esa nobleza política que Sánchez ahora dice que quiere regenerar, fueron ellos. Antes de ZP, antes de Zapatero, había un nivel en los parlamentos, en el Congreso, en el Senado, las interpelaciones parlamentarias, una profundidad, una cultura, que han sido completamente denostadas. Y a eso no le podemos echar la culpa a los partidos de centro ni de derecha, porque tienen nombres y apellidos. Quien llamó asesino a Aznar fue Zapatero. Quien llama indecente a Rajoy fue Pedro Sánchez. Quien comienza con los insultos no es la derecha ni es el centro. Pablo Iglesias. Bueno, eso ya no me hables de los escraches, claro. Pero antes se sabía interpelar al adversario en la oratoria, desde el conocimiento, alejándose del barrioajismo, elevando el discurso por encima de las divergencias o de las contradicciones. Los políticos de antes de la era de ZP eran capaces de elevar la política parlamentaria a un nivel cultural por mayúsculas. Yo estoy de acuerdo con Pedro Sánchez cuando dice que quiere regenerar la política y el diálogo político, claro. Pero es que él fue el primero que lo rompió. Los cinco días... Sí, Antonio, sí. No, no, estoy de acuerdo con Carlos, empezando por él, ¿no? Es que no se aplica el mismo rasero cuando se habla de uno que cuando se habla del rival político, ¿no? Y en este sentido yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Si nos ponemos a repasar la hemeroteca o la biblioteca, pues encontramos... Este hecho, esta crisis gratuita en España, una crisis gratuita en España, ha sido porque se acusaba a la mujer del presidente, Begoña Gómez, de una serie de trabajos, por decir así, con influencias, ¿no? Bueno, lo que se ha publicado y por lo que se la va a investigar, vamos. Desde el mismo escaño del Congreso de los Diputados, la vicepresidenta, que el sábado se daba golpes ufóricas en el pecho y demás, acusaba a la mujer de Rajoy y Sánchez, asentía, y habrá más, decía, y habrá más, sentado, de tener un trabajo, digamos, turbio. A ver, Nacho, los cinco días de reflexión han tenido de todo, euforia, que tú has vivido de los dirigentes, de los diputados también, de ministros del gobierno, como dice aquí ahora mismo Antonio, ¿no? Que hemos visto desde el PSOE pidiendo que se quedara un comité para decirle, Pedro, quédate, ¿no? Ha tenido, yo creo, movimientos trágicos, ¿no? En la parte socialista, que veían también cómo se derrumbaba lo que llaman el sanchismo. Y también había una esperanza para una oposición que atisbaba la posibilidad de que Sánchez emitiera, como el, digamos, adelanto, él adelantó también en su carta, en la red social X, ¿no? Y el lunes, después del fin de semana, pues se dirigió a los españoles porque, según Sánchez, han atacado a su mujer, como dice Antonio, y por eso tuvo que encerrarse en la Moncloa a reflexionar. El lunes primero iba a salir a las 12, luego salió a las 11 de la mañana, nos dio las buenas tardes, repito, para decirnos que continúa, pregunto, buenas tardes, que a lo mejor estaba grabado, como dice Carlos Bermejo, era a las 11 de la mañana, muchos dicen que empezó con otra mentira, dijo, buenas tardes, y eso era el inicio de lo que todo el mundo esperaba iba a ser una dimisión, ¿no? O sea, nos dejó, y ha dejado un poco a todo el mundo descolocados, esa comparecencia que primero iba a ser a las 12, algo sin precedentes, un tema que le ataña a él de forma personal, luego se va al rey, a decirle, he decidido que no me voy, ¿vale? ¿Se puede descolocar a un país de esta manera, por un asunto tan personal como ese? ¿O crees que el ataque era al gobierno? ¿Y qué ha utilizado a su mujer para decirnos lo que nos está diciendo ahora, Nacho? Esa es la cronología que he contado, ¿no? Para llegar luego a decir, sigo. Ahora, es cierto que... Porque lo colocó también a mucha gente del PSOE. Sí, sí, vamos, es cierto que era una situación personal en ese momento, como consecuencia no solamente de su mujer, sino a lo largo de 10 años, la cantidad de injurias, de calumnias y vilipendios que ha tenido que soportar. Es decir, es que le han dicho de todo, tanto a él como a su familia, como a su suegro, como de todo el mundo lo sabemos. Es lógicamente, tiene un aspecto personal. Y entonces, como tal, tomo una decisión personal. En la situación no decimos nada, lo único que ocurre es que el partido dice, oye, tú no eres Pedro Sánchez, tú eres el secretario general del Partido Socialista y eres el presidente de gobierno de todos los españoles. Tú has iniciado un trabajo y como tal lo debes terminar. Y que como tal te pedimos que no tires en la toalla, tienes que aguantar. Como decía Camilo Social, que aguanta, gana. Y vas a ganar. Y vas a aguantar. Y tienes que aguantar y tienes que comerte, como decíamos aquel, tu fuero interno en beneficio de la sociedad, en beneficio de la solidaridad de muchísimos ciudadanos que te han votado. Que para eso eres presidente. Y no nos vas a defraudar. Eso, la adopta esa decisión, lo piensa, lo recapacita, y dice, efectivamente... Se lo han dicho. Se lo han dicho. Se lo han dicho. Todo el mundo respetó la decisión como tema personal. Pero políticamente le dijeron, no, no. No te puedes ir. Cuidado, cuidado. Aquí hemos tenido dos presidentes que en su día pasaron por este calvario. Uno que fue Suárez, cuando se fue de UCD, pero no se fue por la política. Se fue porque sus compañeros en Palma de Mallorca le hicieron la cama. Y otro, Felipe González, cuando dijo, si no sale el OTAN, me voy. Y salió OTAN. Pero es que no... Ya, pero en ese caso, en ese caso, se ha utilizado un tema... Pero Sánchez ha adoptado una postura política. En el momento ha adoptado una postura personal, como todo el mundo se la respeta. Pero una vez que en esos cinco días que le efesiona... Es pura estrategia política. Ha usado una cuestión personal con su mujer para aplicar una estrategia política. Porque yo creo que Ayuso puede decir, me da cinco días, porque han atacado a mi hermano y a mi pareja. Se me da diez días, con son dos, ¿no? Pero vamos a ver. Diez días podía coger. Antonio, déjale que hable. Yo es que me quedo sorprendido. No, no, yo también. La ida... Pero ¿por qué las faltas que Ayuso no te parecen también? Por favor. Eso es lo que vamos. Es como voy a decir, confundir las churras con las merinas. No, no, pero porque no te parece... Nacho, perdón. Es un plon de miñor a cero. Me ha quedado en miñor a cero. Te acabas de decir que quieres la regeneración política y cuando te has referido a Ayuso la has llamado ida. Isabel Díaz Ayuso. Pero con mucho cariño, ¿verdad? Es que si tú utilizas el Google, que tú utilizas... Mira, Nacho, eso es lo que tu presidente, que es tuyo para ti solamente y te le regalamos, es lo que está intentando teatralmente regenerar. Cuando tú llamas a Isabel Díaz Ayuso, ida, para hacer la burla, para decirle que está cucu, cucu, y para recordarle que su padre es idofrénico, le dices ida. Mira, si tú quieres comparar a un hombre de Estado, que no lo es como Pedro Sánchez, con otros que sí que lo fueron, hombres y mujeres de Estado. Yo recuerdo las imágenes de Jackie Kennedy con el traje rosa manchado de sangre, siendo testigo del juramento sobre la Biblia en el avión con el ataúd de su marido, jurando Johnson el cargo como nuevo presidente sucesor de Kennedy. Esa mujer no podía haber dicho, oye, me tomo cinco minutos de... Que ni cinco segundos lo dudó. Es que tenemos infinidad de casos de gente que no tiene la piel tan blandita como para tomar esto. Un momento, no tiene... Pero, y termino ya, esto no solamente es una cuestión personal con una trascendencia política, es que esa decisión, ese tener a un país secuestrado políticamente durante cinco días, tiene unas consecuencias, y esas consecuencias son reputacionales en el panorama internacional, y no lo digo yo, que puedo decir... Sí, sí, termina, 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 por favor. Resumir muy rápidamente... Tiene que ser todo muy rápido. ...titulares en Francia, Liberación y Le Monde, Sánchez renuncia a dimitir pese a las acusaciones de corrupción de su mujer, The Guardian y BBC, lo mismo, La República y El Corriere. Carlos, déjame que es que tenemos 12 minutos para los cuatro y yo, y queréis hablar todos. Carlos Rojo. Yo creo que, a ver, tenemos que marcar el ámbito dentro de la estrategia política, evidentemente, estamos en plena política. Yo creo que además el presidente, y es una opinión personal, el tema de su mujer es la gota que coma el vaso de los últimos cinco y seis meses, probablemente con otro tipo de problema de calado más importante, y estamos hablando de Pegasus y alguna cosa más, solamente hay que verle el rictus, que en los últimos cinco o seis meses, una persona que siempre ha estado con una potencia visual muy importante, cómo se ha venido agostando. Con un golpe de timón ha cambiado el centro. De las dos comisiones que había en el Senado y el Congreso, con Coldo e Illa, pasándolo muy mal, a él. En cinco segundos antes de la carta estaba centrado en Coldo y en cuándo se iba a detener a Puigdemont y cuándo iba a volver Puigdemont de Francia. Y el Tito Berni, Carlos y de los seres y mil cosas más. Es él el centro. Y cuando las elecciones catalanas Illa gane, y probablemente gane, y gane por mucho, este golpe de timón, esta estrategia política e incluso la amnistía se va a ver completamente revalidado. Y cambiaremos de tema. Vale, una cosa, vamos a ver las imágenes que todo el mundo ha visto ya, que pasan a la historia política de este país, que era esa comparecencia, es un extracto, es Pedro Sánchez diciendo que se queda. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Si consentimos que los bulos deliberados dirigen o dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro estado de derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sin razón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió. Que superó con éxito una pandemia. Que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un muy buen momento económico y respira paz social. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Antonio, has salido con las pilas cargadas. Sí, sí, totalmente. Yo me comprometo a liderar el Gobierno de España. Por eso en mi primera intervención puse el acento también. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué ha pasado? Porque, claro, lo que ocurre también es que estamos hablando, como decía anteriormente, con un gobierno muy débil. Es decir, que este gobierno no puede tomar iniciativas, y menos en este momento. Inmediatamente tenemos las elecciones catalanas, con lo cual varios de sus socios están en medio del tablero político y van a lo suyo, como siempre han ido a lo suyo y ahora mucho más. Y, claro, una de las cuestiones fundamentales que está en el primer punto de vista es el tema del poder judicial. O sea, una democracia, que apela mucho al sistema democrático, una democracia, un pilar básico es la independencia de los poderes, entre ellos sobre todo el judicial, y luego la segunda parte, a los medios de comunicación. ¿Quién decide qué es un medio de comunicación? ¿Pedro Sánchez? No, ¿quién decide qué dicen los medios de comunicación? No, no, ¿y qué es? Bueno, ha habido reacciones de todo tipo. ¿Cuáles han sido las reacciones de la oposición a la decisión de Sánchez? Escuchamos a Alberto Núñez Fijo. Solicita elecciones. El presidente del Gobierno ha dimitido durante cinco días por pura estrategia electoral, estrategia judicial o ambas. Pero los problemas de los españoles no. Se ha hecho un gran daño a la imagen de nuestro país. Pero sobre todo lo es porque su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. Sé que no habrá elecciones a la mayor brevedad porque teme a las urnas. Aunque es lo que debería de hacer. Porque para hacer un punto y aparte en política la única manera es consultar a los españoles. Sé también que no va a dimitir. A las pruebas me revito. Y adelanto que no le voy a presentar una moción de censura en estos momentos porque ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles. Si alguna vez ha abarajado dos caminos no hay duda que ha escogido el más indigno. Como yo mismo les anuncié el pasado jueves a todos ustedes. Lo que buscaba era polarización, victimización y no dar explicaciones. No dar explicaciones porque no se sabe tampoco qué va a pasar o qué. No vamos a escuchar tampoco ninguna explicación sobre lo que hizo Begoña Gómez, la mujer de presidente del gobierno. Lo tendrán que decir los jueces si al final es investigada, si es juzgada y demás y sabremos si es evidentemente inocente. Nacho, ¿querías decir algo a Feijo? Después de haber oído al presidente del Partido Popular, de verdad, no ha entendido todavía el mensaje y no ha entendido estos cinco días. Es decir, sigue con esa actuación sobredimensionada, sobre una beligerancia y una crispación fuera de lo normal. Vamos a ver, lo que se intenta es una reforma del Estado, entre todos, que refunda un acuerdo multi... de la propia realidad del país, es decir, hay un acuerdo en la propia realidad del país, no si tú has robado o la has dejado de robar, si mi mujer, si el vecino. Y lo más importante es que represente, que es lo que no ha entendido todavía, la España plural y multicultural, que sea expresión de la soberanía popular y no de las minorías de élite. En esa España plural cabe... Pero si lo quiero hacer con las minorías... Antonio, permíteme. Si lo quiero hacer con las minorías, no con las mayorías. Antonio, permíteme, en esa España plural cabe Vox... En esa España plural clamen todos los partidos que estén representados en el Parlamento. Vale, pues vamos a escuchar al líder de Vox, al partido al que tanto ataca Pedro Sánchez en su intervención después de conocer la decisión de Sánchez. Abascal dijo esto. La decisión de Sánchez de continuar en los términos en los que la ha anunciado es fundamentalmente una reafirmación de su golpe contra la unidad, contra la convivencia, contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes y contra la libertad de prensa. En este escenario extremo provocado por un aprendiz de tirano, es exigible a la Dirección Nacional del Partido Popular, que rompa toda negociación, muy especialmente en el Consejo General del Poder Judicial y que rompa cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Que se sume a la denuncia nacional e internacional que Vox lleva haciendo desde hace mucho tiempo en solitario y que se comprometa a romper de una vez por todas la alianza hoy vigente entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa. Insisto en lo que decía al principio. Lo peor de Sánchez está por llegar. Y a nosotros solo nos queda trabajar para minimizar el daño a los españoles y para construir una alternativa que sea viable. La reacción, Carlos Rojo, de Santiago Abascal, después de la decisión final. Sí, yo creo que de entre todas las declaraciones que hemos oído, la de Abascal era la más lógica y la más normal. Creo que además el partido Vox está en, espero o deseo que esté en franco retroceso, como ha pasado en Madrid, donde Ayuso ha sido capaz de, primero con ellos y después en solitario gobernar. Y sobre todo entiendo que las decisiones que estamos ahora mismo valorando tienen que ver con el tablero de juego político, perdida Madrid y Andalucía con el PP en mayoría absoluta, Cataluña es estratégico para el PSOE. Y esto creo que tiene que ver con que el PSOE saque los mejores resultados posibles en Cataluña. A mí me ha llamado mucho la atención en la carta que leyó el presidente en Moncloa la siguiente frase. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios. Es decir, España soy yo. Todos tienen que sentir como yo. Tenéis que sentir mi dolor como propio. Ya no es que sea un dictador, es que es todo un señor feudal. Y esto último es muy peligroso porque, como todos los españoles que no queremos ser llamados fascistas, ni antidemócratas, ni anticonstitucionalistas, tenemos que hacer, pensar y sentir, igual que el presidente, que está por encima del presidente, que representa la soberanía del pueblo en su sola persona. Nada. Ni jueces, ni periodistas, ni primer, ni segur, dos, ni tercero, ni cuarto poder. Nada. El presidente es el representante del pueblo soberano en España y contra él y contra su mujer, nada. Pero de verdad, Carlos, yo no sé, de verdad, os hacéis elucubraciones mentales. Hombre, tu reflexión y tu análisis de la España plural, que quieres ser refundada por Sánchez, no es una elucubraciones mentales. Vamos a ver, Carlos, hemos hablado aquí, entre todos los contretulios que estamos, que esto era un tema personal. Esta carta la ha hecho él, del sentimiento que tiene ahí. Ahí no estás difiriendo a España. No hay estrategias, no hay... Estoy pasando por esta situación y lo presento. Una vez que ya el presidente se da cuenta que, efectivamente, ya te habla como presidente de gobierno, cuando reacciona, y es cuando dice, voy a una rueda de prensa, voy a hacer un comunicado de que, efectivamente, no, sigo. En ese momento es un tema personal. El proceso es al revés. Hay que decir, perdón, le digo un segundo. Primero la estrategia política. Titular, Antonio, te pido un titular de lo que estás diciendo. Primero estrategia política y utiliza las cuestiones personales para esa estrategia. ¿Ha llegado la polarización? ¿Cómo queda la credibilidad de Sánchez después del amago de división? No se vayan en el bracerillo con Nacho Andarias, Carlos Rojo, Carlos Bermejo y Antonio González Jerez. Y vamos a hablar de lo que han dicho de los jueces, de la prensa. Vamos a escuchar la encuesta. Todo esto y más en un bracerillo totalmente encendido. La idea que ha dejado Pedro Sánchez, las horas después de la decisión final, es que la democracia está siendo atacada, que está en peligro y que no puede dimitir porque él nos va a salvar. Es lo que trasladó a la ciudadanía, bueno, la ciudadanía que le vota, porque yo, que es algo mucho que escucho a la gente, que no le oigo decir esa frase, que la democracia está siendo atacada, la gente no lo dice, en los supermercados, en los bares, en el trabajo. Yo creo que no tiene esa sensación. Pero para Sánchez hay muchos enemigos de la democracia que son los que no piensan como él y no le votan. Los que no están de acuerdo con los pactos de Bildu, Puigdemont, con la amnistía, todos esos no pueden estar en contra de esas cosas. Es mucha gente mala la que está atacando a la democracia. Prensa, jueces, oposición y todo el que critica las decisiones y la política del presidente. En la famosa carta, Pedro Sánchez se preguntaba que si merecía la pena continuar y la respuesta ha sido que sí, que merece la pena continuar lo que empezó, que va a seguir con más fuerza para liderar lo que él llama la regeneración que está pendiente en la democracia española. Dijo que ese parón de cinco días es un punto y aparte y que va a trabajar con firmeza por la regeneración pendiente y por el avance de derechos y libertades. Pidió a la mayoría social que se movilice por la dignidad para poner freno a la política de la vergüenza. Es decir, claramente ha llamado a la movilización. Pero como yo, hay mucha gente que no entiende, y como Carlos Bermejo a Sánchez, ¿no? ¿A qué se refiere con eso de la movilización que quiere promover? ¿En las urnas, en las calles, protestando Bermejo ante quién? ¿En las redes sociales, contra los medios, contra los jueces? ¿A qué movilización se refiere? Bueno, me parece que es un lenguaje muy pretérito. Ese sí que es muy casposo, como decía antes Nacho, ¿no? El dividir siempre, el enfrentar, la polarización que tú decías antes. Sin embargo, fíjate, yo creo que con Sánchez no hay polarización. Solamente hay sanchismo. César Borgia tenía grabado en su espada, César, César, Ornil. César, César o nada. Ese es el lema de Pedro Sánchez. Pedro o Sánchez. O estás conmigo o eres un fascista. O me secundas o no eres demócrata. Porque la democracia soy yo. No hay polarización con Pedro Sánchez porque lo que pretende es callar dictatorialmente todo lo que se salga de la calle de la izquierda. Y hay muchas pruebas de ella. Pero la fundamental es que Pedro siempre piensa en Pedro. La poca credibilidad que tenía Pedro Sánchez, que no era mucha, la ha perdido con estos cinco días de reflexión y esta comparecencia en Mocloa. Es un presidente de goma al que le resbala que España sea el país de la Unión Europea con mayor paro juvenil, con mayores dificultades para acceder a vivienda, etcétera, 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 que todos nos lo sabemos. Es un presidente que ha dado una imagen pública ante la comunidad internacional de que si el barco se hundiera, él y su mujer serían los que cogiesen el primer bote salvavidas. Vamos a ver, el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno con problemas. Lo hemos visto en los últimos meses. Tiene dificultades en aparar los presupuestos, que es fundamental para cualquier gobierno, ya sea de la nación, provincial. No salen leyes. No se hacen leyes. No se hacen leyes. Es decir, en su día a día tiene muchos problemas. Si ha dicho, bueno, se le juntan, y si además se juntan otros más próximos de otro calado, como el caso Coldo, en el caso de las informaciones de su mujer, habrá dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a dar un golpe de efecto, aprovechamos también otra coyuntura electoral, que es donde puedo sacar buenos resultados. A que no lo hizo antes de las elecciones vascas, porque no iba a sacar nada. Ahora, en Cataluña, que todas las encuestas ya anunciaban un buen resultado del PSC, pues lo hace, por pura estrategia política. Es decir, que no es una cuestión súbita y demás, es que si un gobierno lo dije al principio débil y que debe negociar cada cosa débil, es así. Nacho, no te pongas así de esa manera, porque así me vas a decir ahora que es un gobierno que gobierna con una tranquilidad, no tiene ningún problema ahora a sacar adelante las cuestiones, en adelante las presiones, es que, o vivimos en distintos países o algo pasa aquí, raro. Mira, el problema que nos encontramos en España no es el Partido Socialista, es el Partido Popular y el Partido de Voz. Ese es el problema. Que gobiernan, que gobiernan en España, ¿no? Que gobiernan en España. Porque están en la emboscada de la mentira. Me explico. Pero vas a hablar de quién gobierna o... Tú date cuenta, durante los 10 años que lleva gobernando el Partido, vamos, durante los 5 años que lleva gobernando el Partido Socialista, durante este periodo de tiempo, qué propuestas ha hecho el Partido Popular, si no ha sido nada más que el insulto, nada más que la mentira, nada más que la falacia. No he visto todavía nada. Es más, el... Nacho, Pedro Sánchez llevó al gobierno con una mentira. El presidente del Partido Popular. Sí, pero sí. Hoy hacía muchas propuestas del Partido Socialista. Nacho, Pedro Sánchez hizo una moción de censura basada en una mentira, en una mentira, que tuvo que ser enmendado por un tribunal. Buenas tardes. Dijo que Rajoy estaba encausado en un caso de corrupción y le enmendaron esa frase de la Seguridad Judicial. Pedro Sánchez hizo una moción basada en la mentira. Ya lo has dicho, Carlos. Venga. Perdón, Nacho. Sartre dice, la libertad nos dice la posibilidad de alejarse de una situación para asumir un punto de vista sobre ella. El Partido Popular no lo ha hecho así. No ha entendido. Primero, no acepta la pluralidad en el parlamento de todos los partidos. Cuando me he hecho anteriormente una pregunta, oye, ¿qué opinas tú? Es un partido que está inventado democráticamente y no puede decir nada. Me gustaría, me gustaría, pero como tal lo respeto. Sánchez lo dice. Tú has subido aquí a vos, al señor Abascal, al ciudadano Abascal, y ha dicho que no, que no se pueda meter a los grupos que no estén representando. Esa ultraderecha, en su carta, 14 veces, como algo inasumible. Permitidme, de verdad, que vamos muy rápido. Ahora te dejo, Nacho. Vamos a volver a las reacciones, porque vamos a escuchar más gente después de anunciar Sánchez que continúa como presidente del país. Hemos recopilado para ustedes las significativas, las más significativas de esas reacciones que se han producido. Desde Yolanda Díaz hasta Aznar hay opiniones de todo tipo. Más que nunca, el pueblo español necesita serenidad, seriedad y un horizonte de país. Los intentos de desestabilizar al gobierno solo se responden con dos herramientas, más democracia y más derechos. Hoy ha ganado la democracia, ha ganado la dignidad y ha ganado la verdad. Y han perdido los bulos, han perdido quienes pretenden subvertir el resultado democrático y legítimo de un gobierno a través de mecanismos absolutamente inaceptables. Pero también decir que la lucha no ha terminado, que la lucha tiene que seguir, porque si hemos llegado hasta aquí es sobre todo como consecuencia de los actos de algunos, pero también, y quiero llamar la atención, sobre la equidistancia de otros. Estoy feliz porque hoy no ha triunfado la calumnia, no ha triunfado el bulo, no han triunfado los acosadores, no han triunfado los que creen que para ser mejor político hay que ser peor persona y hay que tratar al adversario como enemigo al que hay que destruir, cueste lo que cueste, a cualquier precio. Él ha demostrado hoy que hay que hacer política con principios, con honestidad, que no vale todo. Los que estamos en la vida pública sabemos que estamos pendientes cada día de la maledicencia, muchas veces de la calumnia, y esa no es una forma de hacer política. Así que yo creo que él ha demostrado una vez más su compromiso con España, su compromiso con los españoles y con una forma de hacer política que es voluntad, de servicio, entrega y sobre todo decencia democrática. Aplaudiendo la decisión del presidente del gobierno es una muy buena decisión y por tanto alegría en lo que es su postura y seguir caminando juntos en construir este país. Yo creo que hay un mensaje claro, el mensaje va destinado al principal partido de la oposición que es el que tiene mayor representación en el Congreso y en el Senado, Alberto Núñez Fejo. Creo que quien tiene que reflexionar, después de estos cinco días que ha reflexionado y ha tomado la decisión que lo que más valiente es el presidente Sánchez es el líder de la oposición. Nosotras compartimos que es necesario seguir, pero no así. El presidente se queda, pero nosotras nos preguntamos, ¿la guerra judicial y mediática también se queda para seguir golpeando a nuestra democracia? Hay que pasar a la acción porque lamentablemente mucha gente tiene la sensación de que el Partido Socialista solo se ha movido cuando les ha tocado a ellos y eso no puede ser. Lo mejor que se puede decir es que el episodio ya ha acabado, que volvemos a la posición anterior y que por lo tanto lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es seguir trabajando e intentar sacar adelante nuestro programa y hay muchas cosas por hacer y a eso es a lo que nos vamos a dedicar. Por nuestra parte no tenemos más que decir. Desde luego que es casi una broma sus declaraciones. Lo único que pretende es el poder sin control, sin contrapesos y no para gobernar España sino para gestionar poder, que es lo único que hace. Que es la mejor decisión para Cataluña y para el conjunto de España y sobre todo para aquellos que tenemos una concepción de la política entendida como servicio público. Muy distinto este planteamiento de la política entendida como servicio público al de aquellos que la entienden como una lucha descarnada por el poder sin límites. Hemos asistido a una comedia, a una cortina de humo. Se ha utilizado la empatía y la solidaridad que llevamos a cabo cuando alguien sufre los ataques a la extrema derecha. Se ha utilizado esta empatía y esta solidaridad para llevar a cabo un acto electoral de cinco días. Y a la extrema derecha se le planta cara siempre, nunca abandonando, nunca abandonando, pero tampoco jugando con la empatía y la solidaridad de muchísima gente. Su presidente ha improvisado el melodrama epistolar de estos días. Todo al más puro estilo del populismo peronista. Patetismo sentimental. Hemos visto vaciarse la presidencia del gobierno de contenido institucional para ser suplantada por una comedia de caudillismo lacrimográfica. Pues ahí tienen todas, ahí tienen todas las reacciones que ha habido, porque ha habido algunas que han sido de políticos en acción, que ahora mismo están trabajando y que están en la acción política, y otros como Aznar, que lo ha hecho desde su fundación, Carlos. Me estaba diciendo ahora mismo, dice, ¿no le pasa factura al PNV, por ejemplo, lo que hace el gobierno? Muchas veces hay que ver las cosas desde cierta distancia, no todo es PP y PSOE. Y de los 10-12 actores políticos que hay en este país, el PSOE es capaz de hablar con la extrema izquierda, que puede ser Bildu, a con la derecha más rancia europea, en mi opinión, que es el PNV, una derecha que no tiene dirigentes. Yo no le conozco a ninguna destacada miembro del Partido Nacionalista Vasco. Al PNV no le ha pasado factura electoral el apoyar al PSOE, pero es más, ahora el PSOE, apoyando al PNV en el País Vasco, no va a perder el apoyo de Bildu. Bildu prefiere seguir siendo alguien importante en el gobierno de la nación frente a llevarse mal con el PSOE. Pues es que también esto también podrían escribir el manual de resistencia. El problema será que el PP solo tiene un actor y medio con el que hablar, que es Vox y la diputada de Coalición Canaria. Y ya está. A ver, el PNV también en momentos ha sido... Claro, el PSOE perdiendo va a ser capaz de seguir gobernando. O sea, o el PP cambia su estrategia o el PSOE perdiendo va a seguir gobernando. El PSOE todavía es más milagroso, porque da lo mismo que esté con el PSOE que con el PP, con los dos estados. Carlos Bermejo. Sí, no. Antes decía Nacho que el problema de España no es el Partido Socialista ni el Gobierno, sino que era el Partido Popular y Vox. No, mira, el problema de España es que el Gobierno y el PSOE son la misma cosa. Porque Pedro Sánchez se ha encargado de colonizar todas y cada una de las instituciones con miembros del carnet del Partido Socialista. Tezanos. Desde el CIS. Correos. Hasta Correos. Televisión Española. Pasando por Renfe, pasando por Televisión Española, por la Agencia EFE, por todas. Y esta... Telefónica. Todas, todas. Las grandes marcas españolas. Y hablando de la debilidad, que antes Antonio comentaba, la debilidad mostrada del presidente, que se ha mostrado blandito, ha reconocido que es un tema personal, que es un hombre profundamente enamorado. Tú hablabas de que todos nos vamos a sintonizar con esa debilidad. No, no. Es que esta debilidad expuesta públicamente va a ser efectivamente objeto de la guillotina. Pero no de la oposición. No de la ultraderecha, como él dice, sino de sus socios de gobierno. Ya saben los del PNV a los que se refería Carlos, los de Esquerra, los de Bildu. Ya saben por dónde tienen que coger a Sánchez para que les ceden sus pretensiones. Sean soberanistas, sean independentistas. Ya saben. Ha puesto el que va de feminista a su mujer en el centro de la diana. No, vamos a ver, Carlos. Esto me recuerda a los juicios. Tengo el fiscal y tengo la defensa o tengo la acusación y está la defensa. Y hay una investigada también, perdón. Y hay una investigada. Pero vamos a ver, ¿por qué razón tenemos que estar tirando los trastos los unos a los otros y no buscar un punto de unión, un punto de acuerdo, para el proye y el beneficio del resto de los ciudadanos? Estamos en una vorágine igual. Es decir, nosotros los contertulios estamos aquí en una guerra de guerrillas Si te doy la razón, pero es que hoy, esta mañana, a Rita Maestre la han tenido que echar del Parlamento de Madrid porque ha llamado a Nacia a los de Vox. Bueno, de acuerdo. Pues muy mal hecho. Para predicar hay que dar trigo. Pero esta situación es la regeneración que hay que hacer democrática. Hay que respetar. Pero que empiece por lo suyo. Carlos, hay que respetar al adversario. El adversario no es enemigo, es adversario. Pero Nacho... Y aquí estamos teniendo ya una situación, una rispación... Los que crispan... Hombre, tú ten en cuenta que el Partido Popular no crispa, sumar no crispa. El mensaje de toda esta campaña es decir que unos son buenos y otros son malos. Que no hay nadie, ni buenos ni malos. Siempre son malos. Vamos a ver, aquí no hay ningún... Los únicos cañitas que hay aquí son el Partido Popular que quiere, de todas maneras, de legitimar el gobierno. Siempre son los buenos y otros siempre son los malos. Es que te estás contradiciendo completamente, porque estás exigiendo, naturalmente, un entendimiento, pero hay un partido que es imposible que se ponga en acuerdo con nadie. ¿Qué es el Partido Popular, según tu argumentación? Hombre, el Partido Popular es que... Vamos a ver, el Partido Popular nunca se ha puesto de acuerdo. Cuando el 155, el Partido de la lista le dio la mano y le dio la mano. Y cuando el Partido de la lista le dijo, atenta aquí, dijo que no. El Partido Popular nunca ha tenido esa conciencia de partido de Estado. Contéstame, es... Gabriel Rufián cogió unas esposas, unos grilletes y se las tiró a Rajoy. Por eso, Nacho. ¿Qué me estás contando? Déjame... El tema Rajoy fue muy grave. Contéstame, simplemente quiero saber tu opinión. ¿El Partido Popular y Vox son los únicos partidos que crispan en España? Ahora mismo son los partidos que crispan. El PSOE no crispa, Podemos no crispa, sumar, no insultan. De acuerdo. Vale, para mí no, no crispa. Para ti, vale. Perdón, vamos a escuchar a... Lo bueno y lo malo. Antonio, vamos a escuchar a los buenos, que son los que están al otro lado, a la gente, a la calle. Sánchez lleva repitiendo desde este lunes, lo ha hecho en Televisión Española, en la cadena SER, obviamente en los medios que no son, según ellos, pseudo medios, según Sánchez, pseudo medios o de ultraderecha, y dijo claro que esto no es igual que antes, que van a cambiar cosas a través, podría ser a través de leyes, y yo creo que esto es preocupante. El propio Sánchez dijo que España era una democracia plena en el Congreso hace unos días, que estábamos muy bien reconocidos en todo el mundo, y hoy resulta que este país precisa una regeneración democrática. ¿A qué creen ustedes que se refiere cuando dice regeneración democrática? Se lo voy a preguntar a los cuatro. Pero, ¿qué piensan ustedes, los votantes, la ciudadanía? Pues hay opiniones muy distintas en la mini encuesta del Braserillo esta semana. ¿Qué les ha parecido a nuestros entrevistados todo este evento de me voy a reflexionar de Sánchez y su posterior decisión de continuar al frente de la presidencia del gobierno? Tome nota. Pero si lo sabíamos. Que se sabía. Que se sabía, hijo, que era como un niño cuando coge una perra. Pues igualito. Sí, 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 nada. Y el pueblo, todo el mundo que hablas así, como tú me estás preguntando, decía, si esto es un enfado. Que de acuerdo que estamos, que no se metan con los de dentro. Que yo trabaje y que yo haga, no tiene que ver nada mis hijos o mi marido. Ahí estamos de acuerdo. Pero claro, si lo hace, que lo pague. Que lo hace bien, que lo hace bien, pues genial que lo hace bien. La verdad que ya se han metido con su familia y todo, no tenían que haberse metido ahí ya tanto con su familia. Tampoco se merece eso, ¿no? Que vaya para adelante. Que no nos deje así de esa manera, porque yo veo que es buen presidente y para adelante. Ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Me cabreo, no me gusta lo que hacen con mi pareja, voy a dimitir cinco días. Me quedo en mi casa, tocándome las narices. Y luego ya decidiré si vuelvo a trabajar o no vuelvo a trabajar. Y mientras tanto los españolitos que me paguen. Me parecen un poquito sinvergüenzas los políticos de este país. Tienen mucha cara. Si te han votado los españoles y tienes que trabajar cuatro años, pues trabajas. Y si no te gusta lo que está pasando, pues demuestras que no tienen razón, que eso no es así. Y que tú tienes que seguir trabajando. Porque el pueblo te ha votado para que trabajes. No para que decidas cinco días que me voy a mi casa. La gente no cambia de opinión. La gente, tenemos un poquito el cerebro lavado. Y pase lo que pase y hagan lo que hagan, todo vale. Aquí no se castiga nadie. Aquí no se cambia de opinión para nada. Y si yo soy verde, soy verde hasta la muerte. Qué pena de país. Qué pena de políticos y qué pena de gente que no hacemos nada. Que nosotros somos más para parar esto. Somos más para decirles basta. Bueno, pues nada, pues continuaremos con él como presidente. No nos queda de otra. Pues que muy bien. Nosotros, vamos, yo muy contenta de que no dimita y de que siga. Porque ha hecho cosas que los otros no han hecho. No han hecho nada más que criticar y hacerle la vida imposible. Ese acoso que ha tenido y derribe, que los otros han hecho muchas cosas y no los han acosado como le están acosando a él. Y que bueno, que yo me alegro mucho de que siga. Ay, Chancho, ya sabíamos que no iba a dimitir. Básicamente dicen que es un presidente que no está haciendo las cosas bien. Que está subiendo muchos impuestos. Y que está perjudicando más a los españoles que a cualquier otra persona. Entonces, bueno, yo pienso que ustedes como nación deberían levantarse, hacer su voz de protesta. Y la verdad que no sé cómo son las políticas acá, pero sinceramente deberían de alguna u otra forma optar por una opción mejor. No hay políticos con la clase que antiguamente había. Creo que todos están un poquito desmadrados y van todos a lo que van y no hay una coherencia en ningún aspecto. Es que yo sabía que no me iba a dimitir. Eso es una estrategia suya. Bueno, pues es lo que dice la gente. Han visto que hay opiniones para todos los gustos y de todas las sensibilidades. Bueno, hoy tenemos aquí un abogado que ha participado, participa en los medios de comunicación. Tenemos un arquitecto que también analiza, escribe también en diversos foros. También podemos decir que practican, como yo, el periodismo. Y tenemos dos periodistas de carrera aquí, Antonio González Jerez, periodista de ABC, Carlos Bermejo, que ha sido periodista de diversos medios de comunicación. Y claro, están muy preocupados. Están, como muchos periodistas de este país, como mucha gente que trabajamos en los medios de comunicación, ese ataque a la prensa, a la prensa que no le pelotea, que no le dice las cosas que a él le gustan, a esa prensa que critica su acción política. Bueno, que os voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo veis ese ataque a los medios que ya preocupa en los medios y que viene de un hombre que refleja que es su mujer en la democracia? Y que si se le ataca a su mujer, se le ataca a la democracia. Pero claro, también hay que tener clara una cosa. Es un discurso que también compra mucha gente. Y en los medios nos preguntamos, ¿vamos a poder hablar los medios de lo malo que haga un familiar de un político? Sea de derecha o de izquierda. Lo que no entiendo es que la mujer de Sánchez no se haya defendido. Es decir, no vale con llamar a un periódico y decirle a un digital, oiga, retiren eso. Si no es verdad. Pues va usted como mujer del presidente y como ciudadana al juzgado y denuncia a ese periódico o a ese medio de comunicación. Esto ocurre muchas veces. Lo ha hecho la mujer del presidente de Francia. Hay políticos que denuncian bulos, pero en el juzgado. Y luego tendrá que rectificar el medio por ley y resarcir la dignidad y la inocencia, en este caso, de la mujer de Sánchez. Pero ya decir que hay una prensa que no gusta, hay periodistas, incluso, Antonio, que ya están dando ideas. ¿Qué cabeza cabe que un periodista, cómo se puede ser tan soplagaitas para dar, como he escuchado yo en las últimas horas, a periodistas, más bien de la izquierda y de esa parte gubernamental palmera, diciendo que, dando ideas de cómo hay que legislar la ética periodística, lo que tú no puedes escribir. ¿Te van a decir lo que tienes que escribir en ABC? ¿Me van a decir a mí lo que yo tengo que decir aquí? Sí, es que es una cosa... O revisarnos el guión de la tertulia, como pasaba con la censura en la antigua televisión. Lo dije en mi primera intervención, hablaré un poco de las... ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces, a mí me parece que es una seria advertencia para lo que es un Estado democrático. Por un lado, la división de poderes, el sector judicial, que es uno de los señalados. Y hablando de los medios de comunicación, que estamos en un medio de comunicación en esta tertulia, pues, lógicamente, no se concibe que un sistema democrático no tenga una libertad de prensa dentro de un orden, como se suele decir. Si un periódico, una radio, una televisión ha cometido algún tipo de agravio contra alguien, están los tribunales. De toda la vida, de toda la vida han estado así. Bermejo, muy breve, por favor, porque ya estamos terminando. Una democracia, como decía Antonio, se sustenta en dos principios básicos. La separación de poderes y la libertad de expresión, utilizando además como vehículo para ello la libertad de prensa. ¿Qué vamos a esperar de quien defiende la democracia atentando contra ella, cuando propone, y fue fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que era exministra de Justicia y con carnet del Partido Socialista? ¿Qué vamos a esperar del atentado contra la libertad de prensa, cuando tú decías esos periodistas palmeros que se manifiestan en una genial viñeta de Daniel Gascon, periodistas unidos contra la libertad de prensa? Claro. Nacho Andarias. Nacho Andarias, después del mensaje, ¿en qué medios ha sido? En la primera y en la sexta. Nacho Andarias, la prensa, ahora centrémonos en la prensa, para terminar ya. Primero, con respecto a lo que ha dicho anteriormente la mujer del expresidente, no sabemos lo que va a hacer. Que vaya al juzgado. Puede ir al juzgado, es decir, tiene todo el tiempo... Pero es que ha llamado a un periódico. Vaya usted al juzgado y de explicaciones. De hecho, rectificación o irse como consecuencia de un ejercicio de calumnia, porque sería un delito, es decir, sería una calumnia porque le están acusando de un delito. En segundo lugar, con respecto al tema de estas diligencias, contra ella no se ha abierto ningún tipo de diligencia de investigación. Aquí han venido unos señores ejercitando la acusación popular, que no sabemos quién son, dicen, por lo que dicen los periódicos, oiga, contraste usted, que es lo que decimos al periodista. Dime usted la información. Y que dice, ah, no, o de récord, no, no, de récord no. Dígame usted la información, ¿dónde ha sacado esto? Y si no le voy a mostrar a usted, le deduzco testimonio. Una cosa, la libertad de expresión, la libertad de información, y el otro al nivel. Tú no puedes revelar una fuente porque las fuentes son sagradas. Eso es como el derecho de confesión. No hay testigos protegidos. ¿Veis cómo ya estáis intentando atacar y manipular la libertad de prensa? Me tiene usted que decir su fuente. No, no, yo tengo que contrastar mi información. Es que tú presupones que los periodistas, en su totalidad, estamos difundiendo bulos, estamos mintiendo, estamos difundiendo información partidista. Es que los periodistas no hacemos eso. ¿Cómo que totalmente? Vale, un momento. Eso no es verdad. Los periodistas estamos sujetando, ¿sabes por qué? Por el Código Civil. Tú sabes lo que es un testigo protegido. Sí, tú sabes lo que es una fuente. Vale, vale, vale. Por favor, por favor, nos tenemos que ir ya. Señores, nos tenemos que ir. Carlos Rojo, tu última reflexión muy breve, por favor. Creo también en el Estado de Derecho, en la separación de poderes, y evidentemente el legislativo puede intentar legislar lo que en principio le parezca bien. Tiene una minoría el Partido Socialista, tendrá que consensuar cualquier tipo de medida normativa con el resto de socios, y existen luego otros poderes que pueden en un momento dado parar, contrarrestar o modificar cualquier intención. No creo que haya un peligro evidente ni directo contra la libertad de prensa. Pues sobre este asunto, el que ha tenido en vilo a bastante gente, hemos charlado y debatido hoy en este braserillo tan caliente, y no necesitamos tampoco cinco días para reflexionar. Nosotros también hemos decidido continuar. Vamos a seguir trayendo a esta mesa, a esta su televisión de cercanía, vamos a seguir sentando alrededor de este braserillo a opinantes, a favor y en contra, a periodistas, a ciudadanos, a favor y en contra de lo que hacen, bien o mal, nuestros dirigentes. Y el día que tengamos un atisbo de que eso no puede ser así, volveremos con más fuerza si cabe para impedir que a estos tertulianos y a mí, el primero, nos intenten cercenar y coartar la libertad que tenemos cada semana para decir lo que pensamos a pesar de que nos guste. Y enseguida, con Antonio González Jerez, con Carlos Bermejo, con Carlos Rojo y con Nacho Andarias, vamos a comentar la actualidad más cercana, la de Castilla-La Mancha y la de Toledo. Y hoy con un invitado de la política, porque aquí también vienen los políticos, a decir lo que desean cada día, cada semana. Visita hoy el braserillo José Manuel Velasco, concejal de Turismo y Vivienda del Ayuntamiento de Toledo. Con él vamos a analizar lo más cercano, aquí, en el braserillo. Les aseguro que cuando están viendo la publicidad aquí en el braserillo, en esas pausas aquí, continúa el debate, continúa el debate. Yo lo emitiría también, con una ventanita para que vean los aspavientos. Bueno, vamos a hablar de lo más cercano. Recibimos la visita en el braserillo de uno de los representantes de la política local, provincial, regional. Hoy le toca el turno al Partido Popular en la provincia de Toledo. Esta noche con nosotros está José Manuel Velasco, concejal de Turismo y Vivienda del Ayuntamiento de Toledo, entre otras cosas, y también diputado nacional, don José Manuel Velasco. Y además, tertuliano del braserillo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, sí, gracias. Creo que así está. Hoy has venido, te agradecemos muchísimo, porque tienes mucho jaleo como concejal, también como diputado nacional, pero te queremos preguntar aquí, Nacho, Antonio, Carlos, dos Carlos, cómo está la cosa. Se está esta mañana en el Congreso de los Diputados, con reuniones con Feijóo, además, de las que formas parte. ¿Cómo está el ambiente ahí, después de todo lo que hemos hablado? Bueno, la verdad es que, ciertamente, esta mañana nos convocaron a todos los diputados y senadores del Partido Popular, porque después de lo que vivimos ayer, que el presidente del Gobierno desapareció durante cinco días, para luego decir que iba a seguir siendo el presidente del Gobierno, pero añadiendo determinadas cuestiones, como que va a actuar en el ámbito de la justicia, o que existen pseudomedios que lo va a calificar, o que va a hacer determinadas cosas de regeneración democrática, que todavía no nos ha dicho, pues la verdad es que la situación es seria, y hoy nos hemos reunido, bueno, un poco para valorar qué es lo que el Partido Popular va a hacer frente a esta situación, y sobre todo frente a un presidente que durante cinco días ha hecho dejación de sus funciones, y cinco días más tarde nos amenaza con establecer un sistema que más pareciera un sistema de otro tipo de países, que un sistema de un país democrático, como es España en la Unión Europea. Se me ha olvidado antes de ir a la publicidad que hay gente como Antonio y como Carlos, que son periodistas, o como Nacho, como Carlos Rojo, que publican cosas que no podrían hacer su trabajo, en Irán, en Rusia, en bastantes países de África, en Venezuela, en China, no se puede decir lo que se piensa, no hay programas como este, para nosotros esto es una libertad absoluta, que esté un señor del PP, gente del PSOE, mira, hoy te toca a ti, pues le toca al PP, aquí vienen también políticos del Partido Socialista a criticar la labor que hace el Partido Popular, y eso es el juego democrático, y eso no lo podemos perder. Bueno, él también es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Toledo, y hay asuntos de su negociado, que además le van a preguntar aquí, de sus negociados, que nos interesa mucho comentar, y que van a interesar mucho, sobre todo a los vecinos de Toledo, ya que vamos a hablar de cuestiones relacionadas con sus negociados, como son el turismo y la vivienda en Toledo Capital, pero lo más eminente es que tenemos, de nuevo, un año más, la romería del Valle, en este primero de mayo, que es una de las citas festivas más destacadas de Toledo, ¿verdad, Antonio? Esa multitudinaria romería de los toledanos, que pasa por un dispositivo especial, José Manuel, dentro del Ayuntamiento, no hay un dispositivo especial, porque ya la noche anterior, es decir, hoy, 30 de abril, ya va gente al Valle. Sí, bueno, efectivamente, el dispositivo de seguridad es desde esta noche, es decir, los efectivos y el dispositivo comienza esta noche, bueno, comienza esta tarde, en realidad, a partir de las 7 de la tarde, y dura, bueno, hasta mañana, pasada la procesión de la Virgen del Valle. José Manuel, Toledo, parece ser que se ha fijado en otras ciudades muy importantes del mundo, también patrimonio de la humanidad, que reciben mucho turismo en todo el mundo, como es el caso, por ejemplo, de la ciudad imperial, ¿no?, por ejemplo, que recibe muchísimos miles de visitantes. Pero se ha fijado, por ejemplo, en Venecia, ¿no?, usted es concejal de turismo del Ayuntamiento de Toledo, y baraja imponer una tasa a las visitas turísticas organizadas por turoperadores, estudiando, grabar, esas visitas turísticas, cobrar por ellas, ¿no?, ¿qué hay de todo esto? Bueno, yo creo que es importantísimo siempre hablar con propiedad, ¿vale? ¿No he hablado yo con propiedad? No, 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 no digo, creo que cuando se va a establecer un debate como este, que es importante e interesante para la ciudad de Toledo, cuando hablamos de compararnos con otras ciudades del mundo que tienen tasa turística, con esta denominación, estamos hablando de, bueno, de la imposición de una especie de impuesto que está, de alguna forma, aprobado por la administración competente, que en este caso tenemos que recordar que la administración competente en turismo en nuestra comunidad autónoma es la autoridad regional, es decir, es la competente en turismo y es la que podría imponer una tasa turística, la denominación tradicional de tasa turística en comparación con otras ciudades del mundo. Y este no es el caso, es decir, no es que la Junta de Comunidades esté barajando poner una tasa turística, lo que el Ayuntamiento de Toledo está barajando, es en la idea de que nosotros tenemos un turismo, mucha afluencia turística, vamos a decirlo así, de gente, de turistas, que vienen todos los días a la ciudad de Toledo y me van a entender todos los que conocen Toledo, que les deja el autobús en aparcamiento de Safón, suben por las escaleras, van por Zocodoberca y el Comercio, visitan Catedral, van de Catedral al entierro del Conde de Orgaz, del Conde de Orgaz van a la sinagoga y algunas entran en San Juan de los Reyes, bajan por la cuesta del puente de San Martín, se suben en el autobús y se van por Toledo, sin haber parado en ningún momento, ni en ningún establecimiento, ni haber hecho ningún tipo de gasto, para que se me entienda, sin embargo, y no pernoctan, sin embargo, es verdad que requieren un determinado servicio, porque claro, con independencia del tipo de turismo, cada uno es libre de hacer el tipo de turismo que quiera. La ciudad de Toledo lo que quiere ofrecer también es un turismo de calidad para este tipo de turista, entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer una gran inversión en la zona de lo que son las escaleras de Safón, en todo lo que es la Ronda del Granadal, porque queremos hacer unos baños, queremos hacer unas dársenas, queremos por fin hacer que las escaleras mecánicas que suben funcionen siempre y no estén paradas habitualmente, bueno, queremos hacer determinadas cosas que cuestan dinero, unos servicios que hay que pagar, y que realmente, quien más usa o va a usar todos estos servicios es el turismo, bueno, pues lo que sí estamos pensando es de alguna forma ver cómo este tipo de turismo también puede dejar algún tipo de ingreso a la ciudad de Toledo, de manera que el 100% de todos estos gastos no repercutan en los toledanos. Bueno, pues aquí tenemos a un toledano que tiene su redacción, la del diario ABC, en pleno centro histórico de Toledo, que es la plaza de Zocodober, y el debate está ahí, esto, ¿cómo lo está acogiendo la gente tú que estás al pie de la calle? Bueno, la verdad, como decía José Manuel, es una cuestión que atañe más directamente a aquellas personas que en gran cantidad que llegan a Toledo, pero van de pasada, entonces, pues, pues bueno, yo creo que si es una práctica ya que se aplica en otros lugares, me parece que es de justicia, estamos hablando de una tasa, ¿cuánto es? ¿cuál puede salir José Manuel? No sé, los márgenes son muy grandes, quiero decir, pero nosotros no queremos, o sea, este tipo de ingreso, que ya veremos la forma jurídica que tiene, no queremos que sea algo gravoso para el turista, simplemente queremos que, bueno, efectivamente, pues el turista va a tener unos servicios y nosotros esos servicios los vamos a tener que mantener porque realmente cuando acometamos unos baños en la ronda del Granadal no es hacer los baños y los baños se van a mantener ahí solos y se van a limpiar solos y esto va a estar solo, ¿no? Entonces, si el servicio es eficiente va a costar dinero y entonces creemos que esto tiene que, de una u otra forma, repercutir en todo aquel usuario que va a utilizar este servicio. Entiendo que han estudiado, ahora preguntas tú, Antonio, esa posibilidad porque, claro, sería a los grupos porque a los turistas particulares esto sería más complicado. No, bueno, nosotros... A los que van en un coche a visitar Toledo. Nosotros de momento lo que hemos empezado es hablar con... que además lo ven desde la pura lógica con todas aquellas... Algunas no hemos hablado con todas porque lo que estamos haciendo es una prospección de turoperadoras que se encargan de todos los autos... De traer grupos. Todos los días llegan a Toledo dependiendo de la época... Dígame la... Eso es muy interesante con ese palaje. Entre 50 y 80 autobuses. ¿En personas contribuyentes? En 50 o 80 autobuses suelen ser de entre 60 y 75 plazas pues se puede hacer el cálculo. Sí, pero luego está el AVE. Sobre todo en Tempor... Sí, luego está el AVE. Luego en el AVE que son miles. Pero el AVE, efectivamente, como bien acabas de decir, son personas que vienen de manera independiente a visitar Toledo y que, bueno, pasan, hacen, comen en Toledo, cogen un AVE después de comer. Quiero decir, sobre eso ya es más complicado porque además estas personas lo que utilizan habitualmente para llegar hasta la ciudad de Toledo es o el transporte urbano, el autobús o el autobús turístico que está en la estación de tren. Estamos hablando sobre todo de un lugar donde todos los días recepcionamos una gran cantidad de turistas que es las escaleras de Safón, el parking que se hizo en Safón. ¿Y qué hay que controlar? Turistas que yo creo que merecen cuando es invierno y cuando es verano estar a la sombra y tener unas dársenas que les cubran y también tener unos baños y también tener una zona de espera y de llegada y de recepción. ¿En Venecia cuánto se cobra? En Venecia me parece que van a cobrar... No, no. En Venecia están cobrando como cinco y pico euros. Pero es que eso es una tasa diferente porque es una tasa turística que graba la estancia. Es decir, se cobran los hoteles, y graba la noche de estancia en la ciudad. Antonio, pregunta. Vamos con ella. Al margen de esos turísticos, como decía José Manuel, que son los que pasan por Toledo pero no consumen, no se quedan allí, pero hay otros que sí, que llegan a Toledo y están ahí y están en la cuestión de los pisos turísticos, que es una de las cuestiones importantes para una ciudad como Toledo. ¿Cómo está ahora mismo la situación y qué cambios piensa introducir al actual gobierno si es que piensa introducir alguno? Bueno, cambios, quiero decir, todavía no ha habido en ningún momento en la ciudad de Toledo una normativa en funcionamiento sobre pisos turísticos. existe una normativa básica de la comunidad autónoma por la que en una determinada época, en un determinado momento, se solicitó a todos aquellos que querían ejercer con sus viviendas este tipo de actividad turística de alquiler pues que se dieron de alta, pero en la ciudad de Toledo no existe una regulación, nosotros estamos hablando de las licencias para efectivamente que haya alojamientos, pisos, casas turísticas en la ciudad de Toledo. Esto es algo que tiene que estar bien hecho, nosotros cuando llegamos al gobierno lo que encontramos aunque se paralizó en aquel momento es una ordenanza que modificaba otra cosa y que en la que se incluía una cuestión sobre la regulación de los pisos turísticos que hacía una especie de zonificación del casco histórico concretamente que es donde efectivamente puede surgir el mayor problema y establecía un tanto por ciento en cada una de las zonas como límite para que se concediesen licencias para ser pisos turísticos. Y bueno, aparte de que yo creo que esto no puede estar en una normativa que no sea propia de pisos turísticos o de alojamientos turísticos lo que sucede es que creo que el casco histórico tiene su complejidad como barrio y creo que lo que hay que ver y estudiar es bien por zonas bien al completo uno, cuántos pisos turísticos hay a día de hoy es decir, cuántos alojamientos turísticos hay a día de hoy porque tenemos que ser conscientes que algunos están dados de alta en el registro de la Junta de Comunidades pero también hay alojamientos turísticos que están en funcionamiento y que no están dados de alta en ningún sitio. ¿Los son ilegales? Bueno, podemos decir que en una situación... No ilegales porque en realidad no existe la regulación o la que... Una regulación, claro. Entonces, lo que hay que tener en cuenta primero es la realidad de la que partimos es decir, cuántos alojamientos turísticos hay en este momento en el casco histórico y luego también creo que las zonas del casco histórico no pueden tener un porcentaje del 20% todas porque es verdad que hay zonas que son más propias para tener un carácter residencial porque para nosotros es importantísimo que el Toledano pueda vivir en el casco histórico yo vivo en el casco histórico y quiero que mucha gente viva en el casco histórico yo sé que el casco histórico es incómodo para algunas personas y para algún tipo de familia y nosotros tenemos que hacer atractivo el casco histórico no para todo el mundo sino para todos aquellos perfiles que sea posible entonces tiene que cohabitar el turismo con el Toledano esto es así que buena frase tiene que cohabitar el turismo con el Toledano bueno aquí tenemos ha sido casualidad que esté aquí hoy el presidente de los arquitectos de Toledo y usted es concejal de vivienda y tiene cosas suculentas que preguntarle también adelante Carlos Rojo si nosotros creo que ahora mismo en Toledo tenemos un pequeño problema de normativa por la anulación del PON del 2007 nos hemos ido a la regulación del 86 donde los pisos turísticos ni existían ni se planteaban ni existe ningún tipo de ordenanza entonces creo que es necesaria la actualización de esa normativa y sobre todo la del plan especial tenemos un plan especial muy antiguo donde tampoco se preveía una especie de piso turístico que además tiene una significancia especial porque no computa efectos de densidad y se ha usado de manera poco razonable por parte de algunos promotores para poder hacer vivienda donde realmente ya no cabía más vivienda ¿tenéis previsto en este caso actualizar ya de una vez la normativa para que podamos todos jugar con normas actuales no con un vehículo del año 86 sino con un vehículo del año 2020? A ver nosotros estamos trabajando en el PON de hecho en este primer año a lo que nos comprometimos es a que hubiese ya un plan de redacción del primer PON porque es verdad que los últimos cuatro años oímos que se estaba trabajando en el PON pero la realidad es que en julio del año pasado cuando nosotros llegamos al gobierno de la ciudad de Toledo no hay nada hecho para tener un nuevo PON a pesar de que repito habíamos oído en las dos últimas legislaturas que en un año tendríamos un PON hace ocho años creo que es importantísimo tener un PON también creo que la ciudad no puede permanecer paralizada porque no tengamos un PON es decir tenemos que trabajar simultáneamente en el PON y también en el desarrollo de la ciudad siempre teniendo en cuenta que la idea del PON es la que tiene que marcar cualquier desarrollo que se pueda efectuar de la ciudad en este momento yo creo que hay que diferenciar cuando hablamos de ciudad y de vivienda hay que diferenciar entre el casco histórico efectivamente y el resto de la ciudad y digo esto porque es cierto que el casco histórico tiene que tener un plan especial un plan especial del casco histórico que existía pero que claro ha quedado desfasado de la realidad y obsoleto y entonces Toledo requiere no solamente un PON sino actualizar el plan especial del casco histórico para ver qué es lo que queremos hacer en el casco histórico desde el punto de vista de la vivienda un plan especial de la Vega Baja que también estamos trabajando en ello porque también es importante saber qué va a suceder finalmente con la Vega Baja de manera que va a ser un jardín va a ser un jardín pero todos tenemos que tener claro que va a ser con la Vega Baja y tiene que dejar de ser un erial que conecta lleva muchísimos años tenemos que recordar que esto es una cuestión compleja porque está declarado BIC y entonces pues es un BIC y tenemos que actuar conforme a la normativa que se aplica a este tipo de calificación pero hay que hacer un plan especial también de la Vega Baja para ver cómo se le da solución a la Vega Baja al casco histórico y hacer un PON hacer un PON adaptado a la realidad de hoy en día porque recuerdo que el PON que se anuló era un PON que preveía 240.000 viviendas más de las que actualmente tiene Toledo o sea llegar a perdón 240.000 viviendas que Toledo llegase a una población de 240.000 habitantes nosotros tenemos que ser realistas es verdad que en los últimos años la mayor parte de la gente que quería vivir en Toledo no ha encontrado vivienda y está viviendo en la FOT de Toledo está viviendo en Arges en Covisa en Olías en Vargas y hay que posibilitar que quien quiera vivir en Toledo viva en Toledo pero hay que hacer un PON realista con lo que necesita la ciudad y la ciudad lo que necesita es desde nuestro punto de vista ser cosida de alguna forma con José Manuel Velasco vamos rápidamente nos quedan 9 minutos y hay que preguntarle más cosas ha hablado paralizado estaba paralizado el PON la empresa municipal de la vivienda también ahora se lo voy a preguntar Nacho Andarias yo te pregunto venga en primer lugar gracias por haber venido muy rápida por favor porque después de lo que estáis aguantando vamos a ver has hablado del crecimiento arqueológico de la vega de la vega baja eso está paralizado ¿qué decisión vais a tomar? segundo parece ser que he escuchado por parte del partido popular que se van a hacer viviendas en la calle más del Rivero cuando en su día cuando estabais en la oposición decía que era un territorio arqueológico no se puede hacer viviendas y en tercer lugar en el año 2016 Toledo entró dentro del mapa gastronómico que vais a adoptar vosotros vais a mantener el mapa gastronómico vais a potenciar la hostelería etcétera bueno pues tienes tres cositas en un minutito bueno vega baja vega baja lo he dicho hace un momento creo que requiere igual que el casco histórico un plan especial un plan especial no 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 está aprobada la calificación de vega baja no no está aprobada la calificación de vega baja como zona vic pero no hay un plan especial para vega baja un plan especial significa decidir definitivamente este terreno puede ser un campo de fútbol este terreno puede ser un jardín este terreno y este terreno como acabas de decir y lo uno con la segunda puede ser viviendas el mar del rivero realmente no es el mar del rivero es decir aquí hay que ser prudentes pero en toda la zona que era el y esto todo son terrenos de defensa toda la zona que era el parking este que era disuasorio del hospital que está al otro lado hay una zona que está pegada no a más del rivero sino que está pegada a coronel baeza donde parece que efectivamente bueno no existen restos repito por esto hay que hacer el plan especial para ver si realmente hay aunque sean 100 metros que sean urbanizables o no si no no tranquilamente es un BIC se hace un plan especial y se decide que se va a hacer en la Vega Baja y que va a ser la Vega Baja si va a ser un jardín pues es un jardín la siguiente pregunta era mapa gastronómico y la última el mapa gastronómico uno de los grandes empeños que tengo yo desde turismo y que tenemos también desde el ayuntamiento es vender nuestro patrimonio gastronómico a ver la mayor parte de la gente viene a Toledo a ver por supuesto nuestro patrimonio histórico que indudablemente no se puede ver en ningún otro sitio pero creo que tenemos el privilegio de pertenecer a una ciudad una provincia a una comunidad autónoma donde existe un gran patrimonio gastronómico también y creo que ahora la gente desde el punto de vista turístico requiere más que venir y visitar la catedral requiere experiencias visitar la catedral está muy bien y todo el mundo que viene quiere pero quiere venir a Toledo y tener una experiencia y creo que esa experiencia nosotros se la podemos aportar desde el punto de vista gastronómico esa es la razón por la que por ejemplo ahora efectivamente durante todo el mes de mayo para ver cómo puede resultar esto vamos a hacer bueno degustaciones más que catas porque son degustaciones de productores y productos de Toledo y de la provincia de Toledo en lugares patrimoniales que habitualmente están cerrados al público o no son visitados además es que Toledo tiene unos restaurantes y unos restauradores realmente fantásticos y ahí estaría Michelin Bermejo mis tres preguntas tienen más que ver con sus funciones nacionales son muy concretas como diputado nacional como miembro del congreso de España ¿cuál es la alternativa que decía antes Nacho Andarias que desde la oposición Partido Popular Vox en este caso Partido Popular aportan ante la seriedad del momento nacional? segunda pregunta como profesor de derecho la constitución atribuye unas competencias principales a la corona ¿cuál es a su juicio la actitud que debería tomar el rey el papel el protagonismo del rey ante los actos complejos que tenemos en estos momentos? Hablan de la función de moderación la constitución y de arbitrariedad del monarca y la tercera pregunta como periodista que yo soy ¿cómo me va usted a defender en el congreso de los diputados en la cámara baja de las cortes generales si ese gobierno de mayoría Frankenstein que ustedes tienen que lidiar dicta instrumentos de control contra los medios de comunicación? ¿para defender Sánchez la democracia? A ver señor Velasco ¿qué opina usted de todo esto? A ver primero nuestra alternativa nuestra alternativa a ver yo creo que lo primero es mandar un mensaje y esto lo hemos dicho esta mañana es mandar un mensaje de tranquilidad a toda la ciudadanía porque bueno yo voy a recordar que el Partido Popular es el que ganó las últimas elecciones es el partido que más mayoría tiene en la cámara baja como usted dice tenemos mayoría absoluta en la cámara alta lo ha dicho esta mañana el presidente feijó claramente nosotros en cada sitio intentamos hacer lo que nos corresponde vamos a pedir que el presidente del gobierno comparezca para que nos explique cuál es su plan en la cámara baja pero si no lo hace en la cámara baja tendrá que hacerlo en la cámara alta así que yo creo que lo que interesa es que comparezca donde tiene que hacerlo que es en la cámara baja vamos a controlar al gobierno porque me parece que es nuestra función constitucional y nuestra función democrática y sobre todo vamos a intentar que no se lleven a cabo todas aquellas cuestiones o planteamientos que de una u otra forma por una cuestión ideológica pueden romper principios de la democracia por ejemplo y uniéndolo con otro de los temas que plantea el principio de libertad cuando estamos hablando de medios de comunicación estamos hablando de la posibilidad de que todos los ciudadanos estén informados de manera veraz y que todo el que quiera pueda expresarse en los medios de comunicación por supuesto que estamos en contra de bulos pero claro no admitimos que el presidente del gobierno diga cosas como que el presidente del partido popular está contando bulos cuando es él el que está diciendo determinadas cosas que son falsas entonces vamos a luchar por mantener la democracia en el estado en el mejor estado posible por decirlo de alguna forma y yo entiendo que ahora en determinados momentos la ciudadanía puede ver que determinadas cuestiones que están surgiendo y determinados planteamientos desde el gobierno pueden significar una amenaza hacia la democracia pero yo creo que como sociedad tenemos que estar tranquilos porque España pertenece a la Unión Europea al final nosotros no somos un país aislado de todos nosotros podemos pedir ayuda a la Unión Europea la Unión Europea les recuerdo que hace poco tiempo cuando Polonia quiso actuar frente a lo que era su poder judicial emitiendo determinadas normas la Unión Europea impidió que el estado polaco lo hiciese y si tenemos que recurrir a Europa para impedir que el presidente del gobierno como ha dicho hoy o como ha insinuado hoy mejor dicho ataque por ejemplo a la justicia a la que ha dicho que habrá que llevar a cabo determinadas actuaciones como cambiar las reglas sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial pues lo haremos con total tranquilidad pero siempre dentro de las reglas que nos hemos dado porque nos parece que lo más importante es que la ciudadanía tenga claro que en este país va a haber siempre un partido que defienda los intereses de todos los ciudadanos y la constitución bueno otro día le invitaremos para que venga a hablar de vivienda la función moderadora y la función moderadora del rey es que nos vamos ya pero sí sí en plan titular en un segundo creo que el rey está siempre donde tiene que estar creo que el presidente ha utilizado al rey en esta última situación que nos ha planteado todos los españoles creo que era innecesario y todo el mundo me va a entender si su decisión era que iba a seguir como presidente no era necesario que fuese a Zarzuela a anunciarle al rey que va a seguir como presidente si es lo que hizo porque lo único que quería era que se hablase de esta cuestión y sobre todo generar una expectativa diferente yo creo porque todo el mundo pensó que su conversación con el rey era porque iba a decir que dejaba de ser presidente del gobierno entonces se ha pasado cinco días intentando generar noticias y generar cambiar un poco el tema que teníamos la semana pasada y es que en su entorno hay personas que están siendo investigadas bueno pues apuntaba Nacho Andarias que qué va a pasar con el cuartel eso lo dejamos para otro programa el cuartel de la huella civil en Toledo que tiene que cambiar de ubicación pero hay una disputa entre el ayuntamiento y la delegación del gobierno pero es que aquí había antes un tertuliano que espero que venga que se llama Florentino Delgado que hoy es compañero del señor Velasco que es el concejal de urbanismo y que claro pues ahora ya tiene bastante lío y se lo voy a preguntar vamos a traer a Floro a nuestro gran querido que nos ve además todos los martes también a nuestro querido tertuliano bueno se quedan muchas cosas de turismo dígame solo la cifra ¿cuántos turistas visitan Toledo cada año? bueno pues a media sí bueno alrededor es difícil porque no todos los turistas pasan por la oficina de turismo no todos los turistas pasan por todos los monumentos pero el dato más fiable es que todo el mundo visita la catedral está en torno a los 3 millones y luego está Puidefu que también ahora pernoctan eso ha ayudado también dicen los taxistas de Toledo que está ayudando a que pernocten precisamente Antonio hay una cuestión muy importante Toledo capital de la cultura un objetivo y el turismo imagino que aportará mucho a esta candidatura maravilloso Toledo José Manuel es un honor ser concejal de Carlos Rojo muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias por ser tan vehemente sobre todo defendiendo como Carlos Bermejo que también lo es pero son grandes amigos gracias Bermejo ha sido un placer Antonio muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer un placer tenerte aquí hasta aquí este braserillo casi monográfico sobre el tema de actualidad que gira en torno al presidente Pedro Sánchez que esta semana hemos analizado con la ayuda como decimos de nuestros tertulianos nuestros analistas gracias por encender a los cuatro este braserillo debatiendo la actualidad en esta que ven su tele más cercana hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices que nos acompañe y nos vemos y nos vemos y nos vemos